El Partido Socialista ofreció ayer una charla sobre el impuesto de sucesiones y donaciones para todos los militantes y ciudadanos que quisieron asistir. Desde las filas socialistas se sigue defendiendo que es un impuesto cedido del Gobierno Central a las comunidades autónomas. Es un impuesto estatal y entonces las competencias se las tienen transferidas a las comunidades autónomas para poder pagar servicios públicos como puede ser la educación, la sanidad o puede ser también el tema de dependencia. Entonces, decirle al señor Fernández Tapia que le diga al Gobierno Central que si el impuesto le parece tan malo que lo retire, pero que también tienen que tener en cuenta de cómo van a buscar la financiación para pagar estos servicios públicos en las distintas comunidades autónomas. En la charla explicaron que se trata de un tributo progresivo que pagan las personas cuya herencia supera el valor de 250.000 euros, lo que supone una minoría. Desmentir que aquí en Andalucía todos pagan y que se van de Andalucía para no tener que pagar el impuesto de sucesiones. Eso hay que desmentirlo. En Andalucía tenemos una exención de hasta 250.000 euros por heredero. O sea, si son dos hermanos y heredan, tienen que recibir una herencia de más de medio millón de euros. Pongo siempre el ejemplo mío, somos tres hermanos, tendríamos que recibir una herencia de más de 750.000 euros para tener que pagar. Por lo tanto, las clases medias y las clases con menos recursos económicos no se ven perjudicadas o grabadas por este impuesto de sucesiones. Desde el partido también se informó del programa que simula los gastos del impuesto de sucesiones y que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía. Se ha puesto un simulador para que los ciudadanos puedan comprobar cómo, con su caso particular, cómo les saldría este impuesto de sucesiones porque evidentemente hay un gran debate político de por medio diciendo que el impuesto es un impuesto injusto y que solo lo pagamos todos los andaluces. Evidentemente ese simulador está puesto para que se compre efectivamente por parte del interesado que es un impuesto social justo y progresivo y que evidentemente lo pagan las personas que heredan mayor cantidad de dinero. ¡Gracias!